A cuarenta, de una hora y cuarto a una hora cuarenta. Oye Lore, y al estar firmada en Azteca Music, y que bueno, desde luego te respalda Azteca, ¿te darían el chance, si se concreta el proyecto que te ofrece Argos, de Poliladrón, esta telenovela? Que bueno, tengo entendido que estás dentro de las probables candidatas a quedar. Sí, no, es que yo me ayudé, bueno, fue ayuda mutua de las dos partes, porque yo sé que ellos en un momento muy importante de mi vida me llamaron para ser parte de Azteca. ¿Contentaciones? Contentaciones. Entonces mi cambio de empresa fue así como, pues para mí fue muy especial, porque tenía muchas ganas de trabajar con Don Epignano Ibarra. Y ahora me llamaron, yo les expliqué cuál era mi situación, yo les dije, tengo un disco al que voy a promocionar, que le tengo que dedicar todo el tiempo del mundo. Y me dijeron que no importaba, que si yo les podía ayudar haciendo el demo. Ellos están conscientes que yo no puedo hacer ese proyecto, que ahorita mi prioridad importante es el disco. Yo estoy consciente de que hice un demo que fue hecho así como con par y como amigos, porque nos queremos mucho, pero no tengo ni, o sea, no estoy a la expectativa esperando a ver si me quedé o no me quedé, porque no es algo que yo ahorita tenga pensado hacer. No hemos llegado a ningún arreglo de absolutamente nada, porque está más que claro que yo no puedo trabajar ahorita en telenovela. No porque no me dejen, sino porque yo ahorita no quiero, no puedo hacer las cosas. Claro, la parte del disco es muy celoso, Lorena. Si no le dedicas tu tiempo, no funciona. Vamos a corte comercial, regresamos con Lorena Rojas. Bueno, antes de ir a corte, déjenme decirles que gastrovita es un producto natural que ayuda a desintoxicar el intestino, elimina la acumulación de gases, desinflama el vientre, evita el estreñimiento, que eso es buenísimo, es auxiliar en otros padecimientos de gastritis, pereza estomacal, dolor en la boca del estómago, acidez, colitis, úlcera y la mala digestión sobre todo. Gastrovita está de venta en Farmacia de Dios, en Comercial Mexicana, Farmacia París, Nutriza, Gigante, en La Nosarco, Auchan, Farmacia Vir, Carrefour y todas las tiendas naturistas. Y para mayores informes de gastrovita, marque usted el 5542-9276 o al 01800-7179-172. Maxine Woodside, en Radio Fórmula Cadena Nacional, la comunicación completa. El gran aniversario Carrefour tiene grandes ofertas para ti. 30% de descuento en todo el departamento de deportes y bicicletas. Además, papaya maradol a solo 5.50 kilos. Hasta miércoles 26. Con ofertas como estas... Carrefour, a todo hogar, a todo hogar. No explique con otras promociones. La Fórmula del Turismo. Lins Vega. Entrevista, invitado, comentarista, información, seguridad, promoción, recomendaciones, viajes. Todo esto y mucho más con Lins Vega. La Fórmula del Turismo. Todos los sábados, 5 de la tarde, por EPL 103 y 970 AM. Oye, ¿sabes quién soy? Soy Julio Regalado. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué no está cantando este? Es que este año te lo voy a cantar diferente. Escucha. Los precios de la comer están más bajos que nunca. Pero ahora van a estar regalados. Porque solo cada Julio, yo Julio Regalado, puedo darte precios regalados sobre precios más bajos que nunca. Julio Regalado, en las comiencias. Una tienda muy nuestra. En fábricas de Francia, pide tu deseo. Me gustaría dormir como bebé. Concedido. En los colchones Silly Ideal Simmons y Stwinner, 25% de descuento. Y si compra el boxe de la misma marca, le damos un 35%. Además, 13 mensualidades sin intereses. Del 19 de junio al 31 de julio. En fábricas de Francia, Perinor, te pide tu deseo. Consulta las restricciones y tarjetas participantes. Ahora que voy a estudiar mi carrera, imagino alta calidad educativa. Donde se calificará esa calidad, acaba en tres años. Si algún día no podrá que las dos puedas estudiar tu internet. Imagino eso y más. Ya no te lo imagines. Universidad Tegmireño, auspiciada por el Tecnológico de Monterrey. Superación en el futuro, al alcance de todos. Informes al 9114, 9143 al 46. En esta ciudad, todos los días ocurren cosas grandes. Pero pasado mañana, en Calzada de la Viga ocurrirá algo mega. Mega cómodo, mega moderno y mega surtido. Pasado mañana, solo en Calzada de la Viga 1381. Radio Fórmula 970 AM, Cadena Nacional. Radio Fórmula 970 AM, Cadena Nacional. En cada profunda mirada, tú eres una tarde de sol. Un espejismo casi una manía. Y te deseo como nadie lo haría. Y ahora está 10, 200 días más. Y apúntame un directo al corazón. Que toda esta noche... Bueno, estamos de regreso con Lorena y estamos escuchando su disco que se llama, como yo, no hay ninguna. ¿Ya está a la venta? Ya, ya está a la venta. Y a un precio bastante accesible. Así que no tienen por qué recurrir a la piratería. Independientemente de que el comprar piratas, discos piratas, por supuesto que no te ofrecen ni la misma calidad, ni la misma presentación del disco, ni nada. O sea, no hay nada que te garantice que hubo una devolución porque te salió mal. O sea, yo creo que hay que apoyar al... Y a la larga te friega tu aparato de radio. Claro, también. Pero además, el hecho de comprar piratería, a la larga van a acabar con la industria disquera y con todos los artistas. Porque ya va a dejar de haber espectáculos, va a dejar de haber variedad de música para todos los que nos gusta la música. Y entonces quiero saber qué van a sacar los piratas entonces. Nada. Hasta para ellos es más negocio. Oye, Lore, y dinos, ya aquí cuentan, ya pasó un tiempito y todo, de todos los dechongues con Inel Conde, por qué se peleaban, por qué tenían tanto pleito y eso. Bueno, ¿sabes? Mira, te voy a decir una cosa y es muy en serio. Hasta la fecha no entendí qué era lo que traía ella conmigo porque no llegaba mi capacidad a tanto o a tan poco como para asimilar o entender cuál era la razón. Entonces, yo no te voy a decir que es mi mejor amiga. No nos llevamos mal porque en realidad, yo lo comento esto, Inel es muy simpática. Y me cae bien, me hace reír, pero no podíamos ser buenas compañeras porque todo lo que se difundió no salió de mi boca. No quiero asegurar que haya salido de ella, pero entonces, o sea, no era algo que a mí me hiciera feliz escuchar y ver ese tipo de comentarios o ver las revistas y cada número salía yo afectada por algo. Bueno, nunca he sido una chava que se caracterice por vivir de los escándalos, jamás. Es más, mientras más escondida es mi vida, lo prefiero. Pero se dio esta situación en la que, pues que de repente tuve que hablar con ella y decirle, mira, las cosas son así, o sea, ahorita yo tengo la oportunidad de tener un protagónico. Tú vas a tener protagónicos a lo mejor, estás muy bella, eres una chava joven y vas a tener muchas oportunidades. ¿Para qué perdemos el tiempo y lo gastamos en discutir y nos estamos echando malas vibras si en realidad hay tanta gente que desea y pide a gritos estar en el lugar en el que tú y yo estamos, no? Claro. Entonces, este, hubo sí, hubo una que otra diferencia. Ficciones. Pero tuvimos, afortunadamente, la conciencia y la objetividad. La ecuanimidad. Para decir, bueno, ya, aquí lo dejamos, ahí muere. Sí, entonces, digo, no somos grandes amigas, pero tampoco somos enemigas. Acabaron así de... No, no somos enemigas. Pero lo que más te haya dolido, Lore, o que, o no dolido, pero que te pensó en ese momento que dijiste ahora... Lo que me hizo ya explotar... ¿Cuándo te robó el look para un comercial que apareció con los brillantes? No, ahí estuvo involucrada otra persona y era que, entre que sí, que yo, es como si yo le quitaba el look del sombrero a Betty, ¿no? O sea, como que cada quien estaba muy establecido. Si a mí desde el principio me habían dicho que no llevaba los brillantes, entonces no importaba. Pero a mí lo que me molesta son las, la información por abajo del agua o la, o a medias, ¿no? Entonces... Y las grillas. Exacto, porque yo nunca me he peleado con nadie. Te lo creo que nunca ha sido la situación. Aguanté muchas cosas. A nivel profesional me puedes criticar lo que quieras. Ya cuando te metes con unidad personal y famas, cosas que no son ciertas, entonces sí me afecta. Y el día que explote eso, cuando hubo ahí un comentario de ella que yo le había robado su celular, ¿no? Entonces sí me... A eso cuando ya les pedí que por favor me alivian a... Bueno, pues tenemos 10 discos de Lorena para regalarles, entonces repórtense por favor y ya nos vamos. Gracias, Lorena. Gracias, Martín.